Igualmente Ah, es cierto, perdón ¿Qué significa para ti estar en esta película? Ay, pues mucha felicidad, emoción, ya quiero verla, ya me quiero sentar, disfrutar, olvidarme de todo y poder disfrutar esta película con todos mis compañeros ¿Es la primera vez que trabajas con el perrito Estrada? La primera vez, la primera vez, espero que la primera de muchas Claro, ¿qué te atrapó? Pues, digo, eso es el cine de Luis, ¿no? Y es por lo que me gusta y por lo que quería trabajar con él desde hace más de 20 años ¿Qué tal el tono, la sátira, como actriz, te retó? El tono es complicado, ¿no? Porque siempre es más, en lugar de, es un tono muy exagerado Pero Luis es un maestro en este tono y pues, me sentía muy acobijada ¿Qué personaje haces y qué es lo que te enamora de este personaje? Mi personaje se llama Mari, que es una mujer, es la Madame, la Fifi, digamos Es el contraste con toda la familia de Pancho Y es una mujer muy ambiciosa y que tiene, pues, muchas ganas de subir de categoría Y de subir de código postal, digamos ¿Qué tan importante crees que existan este tipo de proyectos de denuncia en un país como México? Siempre es importante, además, Luis ya es una leyenda haciendo estos proyectos Es el único que los hace, la verdad Entonces, por eso hay que ver estas películas Porque son cultura general, literal Eso es algo que tienes que hacer, que tienes que ver Porque además te va hablando de lo que sucede en cada sexenio, ¿no? Y de lo que sucede en este momento en el país Comentabas ahí con los chicos de arriba, con Susana Que entraste como un mes después a la... No, entré un mes antes, pero todo se llevaba dos años apartando del proyecto Entonces, ya sabían porque por la pandemia se atrasó dos años Pero yo entré de última al proyecto ¿Y cómo te llegó esa invitación directamente? Originalmente me llegó por Sandra León Becker, que es la directora de casting Me dio... me ofreció un personaje que no era Mari De hecho, era Gloria, la prostituta Y yo decía, guau, quiero hacer este personaje Nunca he hecho algo así Y después, cuando leí el guión, le dije, oigan, ya tienen a Mari Porque me encanta, porque conozco a muchas Maris Y me identifico también mucho con ella Y me dijeron, estamos en pláticas, pero no se ha cerrado nada Y después, a las dos semanas, me hablaron para ofrecerme a Mari Claro, Anita, para derrumbar rumores Este romance con Poncho Gracias a vos, muchas gracias Viva México Viva México En serio Ah, vuelven a la pregunta, ahorita que regrese vuelven a la pregunta Sí No, para tumbar rumores, Anita Felicidades No, bueno, bueno, Juan, tiene una faceta sin un interés Exacto, estamos espelido El señor Alfonso